Yo creo que lo que te decía ahorita, el equipo está muy bien en todos los aspectos, no nos mareamos porque no tenemos por qué, no hemos ganado nada, sí hemos hecho un torneo lindo, pero hasta ahí, no tenemos un título, no tenemos nada en la mano, yo creo que tenemos que ser conscientes de dónde estamos parados y somos esa parte, porque yo creo que el profe nos deja muy claro eso, que no hemos logrado nada, entonces queda mucho y como te digo, lo más importante hoy día es ganar el título, que vamos a trabajar hasta poder tenerlo. Hola Ángel, buen día por acá, Joel Morales. Hace un par de semanas el dueño del equipo, Emilio Azcárraga, mencionaba que la única institución que empieza el torneo sabiendo que la única exigencia es el título es el América, este equipo rompe récords, gana los partidos importantes, hoy para ustedes eso es lo único que vale, Ángel, el hecho de levantar la copa este semestre. Sí, sin duda, creo que ya son cinco años que no se obtiene un título y como le dice el jefe, pues obviamente el equipo cada seis meses tiene esa, pues tiene que luchar por eso, no, digo no se ha dado por equis circunstancias, pero créeme que hoy el equipo tiene una inercia diferente, se siente, se vibra y obviamente se trabaja con esas ganas de querer trascender y de buscar algo que yo creo que la afición, nuestra familia, nuestros compañeros, todo el staff, intendentes, yo creo que también ya se lo merecen y lo necesitan. Por acá Luis Ángel Jorge Lara, Multimedios Deportes, Canal 6. ¿Cómo salen ustedes hoy a la cancha entendiendo que ya nadie les quita el liderato general, que nadie les quita la posibilidad de estar en la liguilla de forma directa, sabiendo que ha sido un torneo en donde América se ha vuelto un hospital en muchos sentidos, que ha habido muy mala fortuna, por ejemplo, en el caso de lo de Brian? ¿Cómo sale el jugador para dar todo sí, pero también evitar que puedan suceder este tipo de situaciones con el tema de las lesiones, sabiendo que ya no pasa nada, en el sentido de que nadie los va a quitar de donde están ya? Yo creo que siempre salimos con la motivación, porque imagínate, si esto no te motiva este escudo, no tienes nada que hacer acá. Y también el jugar fútbol es una bendición, hermano, yo creo que te tiene que motivar día a día al venir a entrenar, saber el privilegio que tienes de estar aquí. Yo lo agradezco a Dios, a toda la directiva que hoy me tiene acá, y yo así lo vivo, y yo creo que lo ven mis compañeros esas ganas de querer mejorar cada día, esté quien esté, respetado mucho a los rivales que enfrentamos, pero yo creo que lo que le pasó a Brian es algo muy lamentable, estaba en un momento muy bueno, pero es una motivación que hoy tenemos poder regalarle algo a él, porque ha estado siempre para nosotros y hoy nos toca brindarle algo. Entonces, estamos conscientes de lo que tenemos, y créeme que vamos por más, y sin importar lo que venga, porque al final del día las lesiones no sabes cuándo te van a pasar, yo creo que tienes que vivir el momento, ir hacia adelante. Ángel, por acá Alejandro Alfaro para Volaví, México. La primera mitad del torneo, un punto que se le criticó mucho al equipo era la cantidad de goles que estaba recibiendo, tú eres parte de ese cuadro bajo. Hoy son la mejor defensa, no sé si fue la llegada de Igor, las rotaciones que hizo el entrenador en esa zona, ¿qué mejoró, qué trabajaron y qué cambió para que fueran de un punto que era alarmante, por decirlo de alguna forma, hacer hoy la defensa que menos goles está recibiendo? No sé si es alarmante, sí nos costaba, porque en lo personal no me gusta que me metan gol, o sea, es feo, pero alarmante hasta cierto punto no. Hoy día las cosas cambiaron, yo creo que es trabajo de todos, desde el primer defensa que es Henry o quien esté, Julián, hasta atrás que es tu servidor, Oscar, quien esté. Entonces yo creo que sí es un énfasis en todas las líneas de saber que lo que teníamos que mejorar, y bueno, hoy día el equipo creo que también es la mejor ofensiva, no sé si estoy mal. Entonces mejoramos en mucho, creemos mucho en la idea del profe, y yo creo que eso también al final del día te hace dar lo mejor en sí y trabajar para estar siempre ahí. Hola Luis, ¿cómo estás? César Caballero de ESPN. Ya los colegas te preguntaban acerca del tema de la confianza y de todo lo bueno que trae ya tenía asegurado el liderato. Me gustaría preguntarte sobre el otro punto, también pueden ser dos partidos en los que se pueden mejorar cosas, en los que se puede hacer todavía más perfectible a esta América. Desde tu punto de vista, ya con el liderato asegurado, ¿qué tendría que apuntalar a América? ¿Qué es lo que tendría que mejorar si es que le encuentras por ahí algún puntito débil, algo que no esté tan fuerte como ustedes quisieran, y que por supuesto ayudaría en esa búsqueda del título? Yo creo que, sobre todo, seguir con lo personal, la defensiva del arco en cero. Créeme que eso nos motiva mucho a la zona baja, de estar firmes, de no permitir que el rival se acerque. Entonces yo creo que cerrar de esa manera, siendo la mejor defensiva, ojalá Dios lo permita. Y del otro, yo creo que el equipo en todas las líneas se ve bien, o sea, tenemos claro qué busca el profe. Entonces, yo creo que seguir de la misma manera, esté quien esté, creo que tiene claro lo que tiene que hacer. Y bueno, quedan dos partidos, van a ser lindos juegos, porque yo creo que se juega mucho. Y nada, tratar de cerrar de la mejor manera, y pues bueno, ya lo demás, el profe decidirá quién juega, quién no, pero nosotros, el que esté, tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Hola Luis, buenos días. Carlos Daniel Salgado, de Azteca Deportes. Se hace mucho énfasis en el tema de la defensa, de terminar como el equipo con menos goles en contra. Y obviamente, para estar en esa posición, tú has sido vital, lo vimos en San Luis, con esas atajadas que valieron los puntos que se llevan. Juan, ¿crees que finalizar el torneo, como el portero de los que inician regularmente menos goleado, te daría las credenciales suficientes y tendría que poner presión para que en la fecha FIFA de noviembre, pues tengas mayor protagonismo y se empiece a dejar atrás ese discurso de que Memo Choa no tiene competencia? No me preguntes eso, o sea, no me gusta porque creo que ahorita estamos con América, y se trata de hablar de América o de Tijuana. Yo siempre he dicho que al final del día uno se quita y se pone mediante su trabajo. El Partido de Santos cometió un error, me costó mucho porque no soy un portero que cometa errores, entonces yo trabajo, hermano, trabajo de la mejor manera y voy por la mía, no trato de ver qué hacen los demás. Respeto mucho a Memo por lo que es, porque es mi amigo, y no, yo no busco quitar o poner. Al final del día Dios se encarga, los jefes que están allá deciden, yo simplemente trato de hacer mi trabajo y ya sabrán. O sea, yo siempre voy por la mía y sin ser mala leche. Buenos días, Luis Edgar Conreras de Reforma. Sin duda el América es el equipo que mejor inercia tiene, hasta cuando no juegan del todo bien, logran sacar los partidos. No tengo duda que si ahorita empezara la liguilla, pues ustedes llegarían en su punto. ¿Qué tanto puede afectar este tema de la calenderización? Se para la liga, no se tiene la actividad, el mismo ritmo, muchísimos van a selección, a veces desgraciadamente también las fechas FIFA arrojan jugadores lesionados, como fue el caso de Diego Valdés. ¿Qué tanto les preocupa esta situación de cómo viene este corte y lo que implica por la fecha FIFA antes de la liguilla? No, no creo que sea preocupación. Yo creo que es más motivación, por lo que comentaba al inicio, de poder ganar un título. Yo creo que al final del día somos conscientes, profesionales de lo que hay en busca y en mente. Y al final del día es parte de... Yo creo que a muchos nos motiva estar en selección. Para mí es un honor poder portar los colores de mi país y yo creo que al igual a mis compañeros. Entonces, eso termina siendo otra cosa. O sea, créeme que lo que comentaba lo de Brian son lesiones que tú no sabes cuándo te vas a lesionar. O sea, al final del día pasó y es muy lamentable. Pero estamos expuestos a todo, simplemente saber lo que está en juego y créeme que nosotros vamos a seguir moviéndonos. El profe creo que tiene una idea de tratar de buscar partidos. Entonces, yo creo que eso está claro, lo que buscamos y no nos mueve lo demás. Acá, Ángel. Víctor Díaz de Récord. Después de la actuación que tuviste en San Luis, donde terminaste siendo la figura, quería preguntarte dos cosas. La primera, si nos puedes compartir un poquito qué fue lo que te dijeron los compañeros en el vestidor cuando finaliza el partido. Y la segunda, sí, la versión de Luis Ángel Malagón que está por venir, es la mejor desde que llegó a América. Yo creo que siempre lo he dicho, que cuando me necesite no me voy a estar, porque es el trabajo que tengo. Sí es lindo, obviamente, tratar ahí de solucionar esas cosas, pero es mi trabajo. Yo creo que lo que te dicen los compañeros te lo guardas, pero ahí queda porque siempre viene un próximo partido. Entonces, se quedó ahí en el vestidor, te motiva a seguir trabajando más. Yo siempre lo he dicho y no en busca de que da bien. También ese trabajo también es de Oscar, de mis compañeros, del tercero y cuarto portero, que es Pablo, que está en selección, Palestina, de mis entrenadores de porteros, que si no fuera por ellos, pues yo creo que tampoco esto sería, o no tendría mucho sentido. De lo otro que me comentaba, siempre trato de dar la mejor versión, siempre. Podré tener mejor defectos, virtudes, pero créeme que siempre mis ganas de querer trascender y mejorar son para dar mi mejor versión. Entonces, voy a tratar siempre de estar ahí a la disposición y sobre todo con ganas de un día poder levantar un título con esta buena institución. Hola, Ángel, aquí Luis Diego Rodríguez de Radio 3 Sports. ¿Qué mensaje darle a la afición, sabiendo que está muy ilusionada por el momento que vive el equipo? Agradecerles, simplemente agradecerles porque han estado durante mucho tiempo. Yo creo que también como ellos, nosotros buscamos el poder levantar un título y que sepan que vamos a tratar de dar nuestra mejor versión para lograr obtener eso y poder celebrarnos todos juntos. Luis Ángel, buena tarde. Alberto Campos, de Grupo Fórmula, ya hablaban del liderato, que ya lo amarraron, son la mejor ofensiva, la mejor defensiva. ¿Qué es lo que más destacarías de este equipo en lo que va del torneo? La unión. Yo creo que es una base muy importante que el profe ha tratado de buscar porque créeme que el no tener contento a los que no juegan es difícil y se ha encontrado un equipo, una familia. Yo siempre lo he dicho, son los con los que mejor debes de llevarte porque los ves más que a tu propia familia. Entonces yo creo que es algo que viene a la alza. No creo que haya existido un problema desde que yo estoy acá. Y eso es algo lindo, porque llegas y tienes las ganas de verlos, de convivir, las concentraciones. Yo creo que hoy día eso es algo importante que nos mantiene ahí, que se ha visto en el campo y que ojalá logramos y buscaremos obtener un título para que se vea reflejado ahí. Por acá el centro. Gracias, Luis José Andrés Díaz, del diario Evaciones. Yo quisiera preguntarte un poco más en el tema personal, en el plano personal. Entiendo y comprendo, como dices, que tú trabajas, tú buscas tu camino. Yo quisiera preguntarte un poco en supuestos. Vamos a suponer, sales campeón con América. ¿Qué seguiría en tu carrera? Te lo pregunto también como en relación a selección. Si a lo mejor piensas que quizás siendo campeón con América y buscando a lo mejor alguna oportunidad de ir a Europa, eso te pudiera dar a ti como más proyección o más valor en selección. Lo has pensado, lo has meditado. Si está en tu mente eso de emigrar al extranjero, siempre y cuando, bueno, como dices, que consigas un título con América, Luis. La verdad, estoy muy consciente de lo que tengo. Creo que en Europa te piden una cierta estatura. Creo que no la tengo. Creo que en México hoy día soy el portero más chiquitito, 81. Pero eso me ha ayudado a superarme a mí mismo, que puedes con la estatura y con lo que sea. Hoy día mi cabeza está aquí, donde soy muy agradecido con toda la gente que me ha motivado y ayudado a seguir creciendo. Créeme que tengo muchas ganas de ser campeón. Si algún día se presenta otra cosa, bienvenido. Pero hoy día mi cabeza está aquí. Créeme que es lo único que busco, el poder levantar la 14 y ya lo más que venga, Dios dirá y seguir trabajando. Luis Ángel, justamente finalizando en esa parte personal, los porteros también han ganado títulos. Moisés, Marchesin han sido vitales. ¿Tú te sientes con esa capacidad necesaria de ser ese portero que a la América le dé la 14? Porque juegan 11, pero al final el portero se ha convertido en alguien fundamental en las águilas para obtener el título. Te faltó Adolfo Ríos, que también es de Michoacán, junto con Moisés. Claro, es un motivante para mí. Son dos personas de Michoacán que ya fueron campeones. Yo creo que sí. Créeme no estuviera aquí parado, sino me sentiría con la capacidad. Y no lo digo de soberbia, lo digo con todo respeto y corazón. Trabajo que día con día para superarme, para motivarme a seguir creciendo en todos los sentidos. Y se viene algo lindo. Yo sé que se puede lograr y estamos todos en una misma unión que primeramente Dios se había reflejado en el, si no mal recuerdo, 17 de diciembre. Que ojalá se pueda dar esa linda oportunidad. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Gracias.